Gracias a todos y a todas, muchas gracias por estar en esta rueda de prensa. El objetivo es dar a conocer los distintos actos que tendrán lugar esta semana para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre, como ya sabéis. Durante toda esta semana vamos a realizar distintas actividades en colaboración con las entidades que conforman el Patronato de Personas con Discapacidad de Ciudad Real. Es la primera vez que se realiza un programa de actividades que cubren toda una semana. El objetivo no es solo conmemorar ese día, el 3 de diciembre, sino que también se visibilice la discapacidad desde distintas perspectivas, de distintas entidades, distintas personas, que durante esta semana hablemos de discapacidad, recordando y sensibilizando a toda la población para que trabajemos juntos en la eliminación de barreras arquitectónicas, comunicativas, cognitivas y toda clase de barreras que dificultan la inclusión. Empezamos mañana martes 29 de noviembre con un cineforum proyectando la película La Escafandra y la Mariposa, de Julián Esnavel, que tendrá lugar en el Cine Las Vías a las seis y media. Este acto se ha organizado desde el Patronato de Personas con Discapacidad en colaboración con la asociación ADACE, la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido. Sí que me gustaría agradecer en especial a Santiago, el propietario del Cine Las Vías, a José Luis Vázquez, que ha colaborado en facilitar los contactos, y a Paco Bahía, que será la persona que llevará a cabo el Cineforum al finalizar la película. El miércoles 30 de noviembre vamos a presentar un libro del autor Álvaro Villandré, que es un autor que tiene parálisis cerebral. El libro son las Crónicas de Ava, Pelomandarinas para ti, y este acto se ha organizado en colaboración entre el Patronato de Personas con Discapacidad y ASPACECIRE. Se presentará a las seis y media en la Sala Carlos Vázquez del Antiguo Casino. El jueves 1 de diciembre llevaremos a cabo una mesa de experiencias en la que también colaborarán distintas entidades. En esta mesa de experiencias van a participar la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer, y la persona que participará será Marga Rido. También colaborará AED en Ciudad Real, y será Irene Donate Núñez de Arenas, la persona de esta entidad que participará en esta mesa de experiencias. Y también va a participar la Asociación Atasias de Castilla-La Mancha, y será Javier Eneraldo Romano Campos, la persona que participe en esta mesa. Esto será a las siete de la tarde en la Sala Carlos Vázquez del Antiguo Casino. Y ya para finalizar el programa de actividades, el viernes 2 de diciembre tendrá lugar el acto institucional de entrega de los terceros premios de patronato municipal de personas con discapacidad del Ayuntamiento de Ciudad Real a la labor en favor de personas con discapacidad. Como creo que ya saben, se entregan dos premios, individual y otro a una asociación. Este caso, la persona individual será María del Prado Jaramillo Carcelén, que fue la persona que fundó la agrupación de personas sordas de aquí de Ciudad Real hace 25 años, y el premio a la asociación es para Outrade, que trabaja con niños y niñas con autismo desde hace 20 años. Y dicho este, este es nuestro programa, y bueno, pues hasta a vuestra disposición, por si tenéis alguna pregunta, creéis que aclaremos algo más. Sí que es verdad que me gustaría agradecer a todas las entidades que colaboran en este proyecto, porque además el día 2 de diciembre pues hay entidades que también han colaborado aportando vídeos, aportando música, como por ejemplo Ciri, que es una persona que colabora en COCENFE, como ya sabéis, y es la presidenta de la asociación Ciudad Acesible. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta. Sí, sí, es verdad, he dicho casi lo más importante, todos los actos son de acceso libre, todos son gratuitos. Es verdad que la película, la proyección de la película, el martes 29 de noviembre, sí que tienen invitación, sí que tienen entradas, claro, hasta completar aforo, y las entradas se pueden recoger hasta mañana martes a mediodía en el patronato de personas con discapacidad, en la calle Pozo Consejo 6, vamos en el Centro Verde, y después también las dispensaremos justo allí en el cine, por si hubiera personas, bueno, más rezagaíllas, que quieren ver la película, pero no han tenido tiempo de pasar a recoger las invitaciones. Muchas gracias. Pues nada más. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.